¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? La Liga MX se enfrentará a la MLS en el All Star Game 2022 y la máquina tiene dos convocados para este partido, uno será Uriel Antuna y el otro es Eri Glida. Pero déjanos en los comentarios tu a quien más llevarías. Jaime Ordiales estaría cerca de dejar a la máquina. Así es Azules Jaime Ordiales saldría de Cruz Azul para irse a tomar la dirección deportiva de la selección nacional. Pero tratará de cerrar el fichaje de un central antes de irse, para dejar completa a la plantilla para este torneo. Déjanos en los comentarios quien quisieras que llegara para reemplazarlo. La comisión disciplinaria le retiró la tarjeta roja al jugador argentino Carlos Rotondi y Diego Aguirre podrá contar con él para el juego versus Puebla. Gran noticia para la máquina. Y ya por fin hoy Cruz Azul hizo oficial la contratación del jugador uruguayo Gonzalo Carneiro, y ya podrá estar en la banca en el partido versus Puebla. Bueno Azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.